Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ace Attorney Spirit of Justice. Estamos en el tercer vídeo del primer caso. Bueno, acabamos de llegar a un país que el sistema legal es una completa locura. Defender a alguien y que lo acuse y que sea culpable implica sufrir el mismo castigo. Eso es una locura, vamos. Como ya dije en el auto del vídeo, parece Correa del Norte, tío, esto. Por eso Winston Payne se ha venido aquí, porque el tío no ha ganado ni un puñetero juicio, porque es un fiscal penoso. Y claro, aquí como no hay abogados, siempre ganas. O sea, da igual, puedes acusar a quien te dé la gana, incluso... ¿Perico de los palotes es malo? Pues da igual, me cae mal. O sea, bueno, ¿Perico de los palotes es malo? No, quiero decir... ¿Que Perico de los palotes no me cae bien? Pues nada, lo acuso de asesinato y lo matan directamente. Así que bueno, el otro día, pues bueno, estuvimos viendo la mecánica del juego. Me parece una basura de mecánica, la verdad, muy liosa. Aunque bueno, conseguimos resolverla fácilmente. Se han complicado demasiado, se han metido demasiadas cosas y es un poco irreal, la verdad, un poco. Pero bueno, la cuestión de que descubrimos de que posiblemente... Bueno, primero, que el crimen ocurrió durante la ceremonia. No pudo ocurrir en otro momento porque la luz se fue. Y entonces los altavoces dejaron de ir. Así que eso es imposible, ese es el primer punto. Y luego, el segundo punto es que Shandu, el perro, dice que olió a alguien más. Bueno, nosotros ya lo sabemos porque vimos que eso es un fallo de los juegos de Isatormi, que es que siempre lo diré. No se debería mostrar quién es el culpable. De hecho, creo que el único juego donde no se muestra quién es el culpable... Creo que es en el de Apolo. En la presentación de Apolo. En ese caso no te dicen quién es el asesino. Es el único caso. El resto, siempre ha salido quién es el asesino. Siempre. Y eso es una cosa que considero un fallo, la verdad. Ah, ya veo. Gracias por eso. Oh, qué pena que su testimonio sea inadmisible. Jejejeje. ¿Piensas que esto es una broma? Quizás el acusado no pudo ver a esta otra persona. Pero eso no significa que... Eso no significa que el verdadero culpable no pudiera estar allí en el pasillo. Ah, tu desesperación se está volviendo bastante dura de ver. Pero disfrutaré de ver cómo te hundes. ¿De qué estás hablando? Desafortunadamente para ti. Solo la acusada y la víctima estaban en el pasillo en el momento del incidente. ¿Cómo puedes continuar haciendo esa afirmación? Porque hubo un testigo. Un testigo muy confiable. ¿Qué? Su señoría, la fiscalía quiere llamar a este testigo al estrado. ¿Llamar a un testigo al estrado? Ha pasado décadas de... Es que es normal que hayan pasado hasta décadas, tío. Vamos a ver, han pasado décadas normal. Los juicios se resuelven culpando... Emitiendo el juicio directamente, básicamente. El veredicto. Mira como el testigo de la defensa puedes asegurarte de que no hay mascotas envueltas. Eso fue un golpe bajo. Eso. Muy bien. Lo permitiré. ¿Y ahora? Algo que no hemos escuchado en algún tiempo. Traer al testigo al estrado. Ya ahí lo tenemos, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Jesús! Testigo, por favor. Su nombre y ocupación. ¡Uf! Espérate, espérate, que tengo que ponerle voz. Peslumla, Nadiqistanim, es el nombre. Y soy el monje jefe del templo Tempul. ¿Lo captáis? No mientas. Ese no es su verdadero nombre. Diga su verdadero nombre. ¡Sí, soy el hijo! ¡Soy Jesús! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo afirmado es Jesús! No, no estará pensando que ha sido Jesús, ¿verdad? No es el instructor Abdiksta... ¡Joder, estime los nombres, tío! ¡Abdistanim, el testigo! ¿Instructor? Eh, no es solamente el señor Aristantin Tempul, el templo, el jefe, el monje jefe del templo. También es el hijo de... del señor. Es Jesús. Y ha sido un... Y es un famoso experto da mamla. Eh, lo siento que lo pregunte, pero ¿qué es un damalán? Buena pregunta. Otro cantante, tío. ¿Pero esto qué? Tenemos dos judíos seguidos con cantantes. Oh, compruébalo. Aquí está mi dulce serenata. Ni yo y mi única. Lo pillas. ¿Pero has escuchado nuestros ultras alguna vez antes, hermano? Cuando el dragón y el tigre... ¡Qué poco originales son, tío! Esa es la canción de la danza de la devoción. Cierto, hermano, la canción de la ceremonia. Jugando este tono juntos... Eh... Es un precioso... Es un precioso, eh... Pun... Es que digamos que un placer, ¿no? Un precioso placer para mí, mi chica aquí. A ver, un segundo. Ay, a mi chica de aquí lo pillas. La canción de la ceremonia. La canción que se estaba tocando en el momento del asesinato. Oh, madre sagrada. Que los sonidos de... 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 De mis servicios dan mala. Sean mi ofrenda a ti. ¡Oh, maravilloso! ¡Una gran actuación! ¡Como siempre! Esta es mi cosa, ya sabéis, mi bolsa, y hago que mi instrumento hable, oh, bebé. Y por el cual, señoría Pops... ¿Pops? No hay clase de mal andoy. No, me temo que este juicio se ha alargado. Gracias a la abogada de allí. Pensaba que era un abogado de pacotilla, pero es bastante bueno. Bueno, ¿la clase que el juez quería atender era una lección de tan mala? Bueno, ya sabéis lo que dicen, baby. Nunca confíes en un abogado, oh, yeah. Pero las transgresiones contra la Madre Sagrada se llevarán con la justicia. Gracias por tu cooperación, señora... Voy a llamarte Jesús. Ahora, me da igual que sea una blasfemia. Como el cuidador del tesoro. Deberiste estar muy impresionado cuando averiguaste de que habías sido robado. Sí, eso no está nada bien. Mantener el tesoro seguro es uno de tus trabajos, señor Andistani. Es cierto, hermano. Aquí hay una cosa más. Y dice, he is the one. Es esta de aquí, la única llave del tesoro. Y la mantengo conmigo todo el tiempo. Lo pillas. Pero ese ladrón escurridizo llegó y consiguió abrir la cerradura de todas formas. Un total boomer. Así que esa es la llave del tesoro, ¿no? Ya sabes, baby. Es llamada la llave Magatama. Es un artefacto histórico. Para re... Para abreviar. Ha sido pasado de monje a mon... De templo. De jefe monja a jefe monje. Del templo Tempul. Aunque como soy el hijo del señor. Va a permanecer para mí para siempre. La llame Magatama. Y alguien se ha hecho con el tesoro. En mi guardia. Este asunto es bastante apel y agudo. ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a mirarle la cara a la Madre Sagrada otra vez? ¡Oh, Madre Sagrada! Por favor, en tu infinita bondad perdonadme. Por favor, guía a esta alma perdida. A esta... A esta oveja perdida y descarriada. ¿Por qué siempre debo enfrentarme a los más extravagantes? Eh, señora distanín. Viste al acusado y a la víctima dirigirse a la habitación del tesoro, ¿verdad? Tú sí que lo sabes, baby. Eh... ¿Puedes creer que vi a ese pequeño transgresor? ¡Oh, por favor! ¡Le dale a la corte su testimonio sobre lo que oíste! ¡Oh, por favor! Para traer la justicia contra el transgresor, sí. Haré, haré todo lo que pueda. En el nombre de su Madre Sagrada. Curo que cantaré nada más que la verdad. Y traeré, la traeré. Golpearme. ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que vi, baby? ¡Oh, y encima la música va a ritmo, tío! Vale, es... Después de la lanza de la devoción de la mañana, volví a mi habitación, según tengo noción. No sabéis... No sabéis... No sabéis que mi cámara está en camino a la habitación del tesoro. Pude escuchar pequeños pasos, claramente de alguien dirigirse a la sala del tesoro. Alipi era el único... Alipi estaba allí... Bueno, era el único allí. Antes de que la oscuridad no más que otro que Raúl, solo Alipi estaba en la sala del tesoro. No soy cantante, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. ¡Decidme que acabo de estar alucinando ahora! ¡Oh, como el señor Roblin... Eh... ¿Puedes creer que el señor Roblin... Fue golpeado por eso? ¡Pobre hombre! Eh, comparto tus sentimientos. Tú eres quien descubriste el cuerpo de la víctima, ¿no, señor Adistani? ¿Qué? ¿En contraste el cuerpo también? Hmm... Entonces, él realmente es un testigo clave. Eso es cierto, hermano. Después del apagón... Después del apagón... Eh... Fui a resetear... Eh... Eh... Los plomos... Y devolverle la luz a la gente. La caja de fusibles está cerca de mi cuarto. Así que siempre soy el hombre encargado de ello. Los fusibles están en la primera planta. Enfrente del almacén. En mi camino... Eh... Olí algo... Olí algo raro. Sangre. Realmente... Me... Me impresionó. No sabía que iba a ser tan impresionante. Así que me fui directamente a la sala del tesoro a ver qué había ocurrido. Y fue así como... Oh, sí. Pobre Raul. Muerto como un... Calacol. El intervalo entre el final de la sanza de la devoción y entre el apagón. Los únicos que fueran a la escena del crimen fueron la víctima y el acusado. Así que, como puedes ver, eh... Lo que está diciendo... Lo que dijo... Lo que está diciendo el señor... Ah, eh... No pienso pronunciar ese nombre. Es lo que condujo al arresto del acusado. Espera un momento. ¿Es posible que el asesinato tuviera lugar antes de que finalizara la danza de la devoción? Eje, je, je. Me temo que eso no es posible. La víctima estaba en el pasillo de las actuaciones hasta el final de la danza. ¿Estaba? ¿Quieres alguna prueba? Aquí tienes una foto tomada por un turista en la mañana de la danza de la devoción. ¡Oh! ¡Qué baile tan maravilloso! Casi puedo estar escuchando el sonido del damala del señor... ¡Jesús, ahora! Payne está lo cierto. Ahí está el señor Rowe... ...trabajando. ¡Je, je, je, je! Nunca subestimes a la increíble Payne. ¡Mierda! Pero si estaba como lo pudo hacer él. ¡Ah! Así que además de la visión de Raifa... ...eh... ...él tiene pruebas para... ...para... ...respaldar esto. ¡Mmm! Como tu jefe monje... ...mis monjes en entrenamiento son mis propios niños... ...como una familia... ...lo pillas... ...debería haber enseñado a Blip mejor. Ante su santidad la Madre Sagrada... ...oh, Lali, confieso tus pecados, mi joven hermano... ...aunque bueno soy Jesús... ...así que tengo que perdonarte los pecados... ...yo te perdono, Lali... ...por tu alma pecadora... ...eh... ...jefe monja de Instalín... ...yo no mate al señor Rowe... ...no te... ...no tengo nada que confesar a la Madre Sagrada... ...que... ...pequeño mentiroso... ...tu fe es débil... ...como un... ...como un... ...como una bolsa de papel húmeda... ...no lo sientes... ...es perder Rod... ...no lo pillo, es perder Rod... ...Rod es una varita... ...tiene... ...tiene... ...tiene un significado... ...vale, significa... ...significa algo así como... Por favor, no lo castigues. No todavía. Oh, su santidad es magnificosa. Así que, hijo, así que si conciesas tu culpabilidad, ella te perdonará en el reino conpuscular. ¿No estoy suponiendo que ella pueda perdonarle en su reino primero? ¡Defensa, por favor! ¡Empiezo su interrogatorio! Ok, a priori yo no he visto nada. Habrá que presionarlo. Tengo una pregunta. ¡Oh, confía en mi hombre! ¡Dispara! ¡Oh! ¿Cómo osas interrumpir en la actuación del gran Jesús? ¡Realmente lo estaba disfrutando! Eh, lo siento, pero, ¿sabes? Hay algo en el nombre que... Hay algo en ese nombre que no soy capaz de pronunciar. ¡Oh, y qué divertido en Peslub Abdistanim! ¡Oh, tienes una pregunta para mí, hermano! Estabas tocando algo durante la danza de la devoción, ¿cierto? ¡Oh, sí que lo sabes, baby! ¡Estaba tocando mi pequeña chica de aquí! ¡Este tan mala! En ofrenda a su sentidad, toco música y los cantantes cantan la canción de la ceremonia. El señor Abdistanim te estaba tocando lo mejor para el reino. Debe de... O sea, no. La música del señor Abdistanim es la mejor del reino. Debe de complacer a su santidad enormemente. Ahora entonces, ¿puede continuar con su testimonio, señor Abdistanim? Por la Madre Sagrada, continuaré. Este tan mala todavía necesita ser depurado. Eh, sí, cierto. Esto no es contradictorio. Por favor, ¿puedes decirnos una vez más dónde está tu cámara localizada? Sí, hombre. Mi cámara está en el camino hacia la habitación. En la sala del tesoro. Así que cualquiera que vaya a la sala del tesoro pasaría por la habitación de Abdistanim. Por favor, dé la Pesun una oportunidad. Vale, unos pequeños pasos que pude escuchar claramente. O sea, cualquier paso puedo escucharlo. Eh, si alguien se acerca a la sala del tesoro. Voy a presionar. Incluso desde dentro de tu cámara puedes escuchar lo que está ocurriendo fuera. El templo Tempul es un edificio viejo. Construido para la... La... Eh... Con finura para su... La... Su... Eh... Su santidad. Bueno, la madre sagrada, mejor dicho, pero bueno. Puedes escuchar... Eh... Sería así como cualquier... Trocito de escayola o... Puedes escuchar cualquier cosa que caiga de sus paredes. Lo pillas. Un edificio viejo como ese, supongo que las paredes serán muy finas. Y así es como el señor Abdistanim, ese Jesús, podía saber los movimientos del culpable. Es gracias a... Es gracias a... A la protección divina de la madre sagrada. Eh... Por cierto, si usted es Jesús, ¿por qué le llama madre sagrada? Ably es el único... Ably era el único... ¿Cómo puedes decir que Ably fue el único... Ably fue a Ably solamente por los pasos de sus pies? Ably es prácticamente de la familia. Eh... El sonido de sus zapatos es fácil de... Coger. ¿Pero cómo sabías que él estaba yendo a la sala del tesoro? ¿No es posible que... Él fuera al almacén, al otro lado del pasillo? No. Le vi con mis dos propios ojos. ¿Le vistes? ¿Qué? En la sala del tesoro. Si no lo puedes creer, pude curios... Pude... Echarle un vistazo a Lee. Y dinos dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde viste al acusado? Si procede. Cuando escuché los pasos, eché un vistazo por la ventana. Desde mi ventana podía ver. La ventana del primer... La ventana del... Del pasillo de la primera planta. A través del jardín. Y a través de esa ventana, vi a Lee caminando a la sala del tesoro. ¿Debería pedirle que añada esta declaración a su testimonio? Sí. Por favor, añade esa declaración a su testimonio, señor Jesús. De acuerdo, hermano. A través de la ventana es fiel al pequeño Lee con mi propio ojo. A través de la ventana, ¿dices? Es cierto, hermano. A través del jardín de fuera y la ventana de mi habitación. A través del jardín pude ver la ventana del pasillo de la sala del tesoro. A juzgar por el diagrama es bastante pausible. Una vista del jardín desde tu cómelo. ¡Oh, qué maravilloso debe de ser! Creo que es precioso en este momento del año. Así que... ¿Podrías ver a las mariposas... Perdón. ¡De curaín, volando! ¡Oh, ahí le has dado, su señoría! Pops. Le llama Pops, pero bueno. De hecho, he hecho un vistazo a veces al jardín mientras toco Mindamalan. Y eso es algo como esto. Ali era el único. Ali era el único. Y antes de que la apagó... Y antes de que llegara el apagón... Nada más ni nada más que otro... Que... Otro que Rowe. Eh... Es quien pilló a Ali en la sala del tesoro. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Cómo puede estar seguro de que no había nadie más allí? ¡Guau! Los abogados... Sacáis filo a todo lo que digo. ¿No es posible que hubiera alguien más allí? ¿Qué hubiera pasado? La respuesta, mi amigo, es... Que las baldosas de madera hubieran temblado. Hacen bastante ruido. Incluso cualquier gato... Cualquier gato... Lo oiría... ¡Ah, sí! ¡Eso tiene sentido! Donald... Y eso es más simple que cualquiera de las... De las sospechas infundadas de la God of. ¡Ya veo! Esa es la verdad... Esa es la verdad... Amigo... Bebé... Eso es todo lo que... Baby, eso es todo lo que canto... Toda la verdad lo es todo... Palabras de sabiduría... Palabras de verdad... Palabras de sabiduría... Palabras de verdad... Palabras de sabiduría... ¡Ah, sí! Se está cantando... Hasta que mi cliente quede libre... ¡Oh, mierda! Espera un minuto... ¿Por qué estoy cantando? ¡Oh! Vamos... El abogado también se está uniendo... Oh, baby... Todo el mundo se empieza a sentir al ritmo de la música... Me rehúso a permitir que continúe con este show. Creo que he encontrado... El fleco que estaba buscando Adi Stalin está en su cámara En el segundo piso Pero hay algo que definitivamente Tenía que estar bloqueando su vista Ok, hay una declaración extra Que es esta Vamos a ver Algo que tenía que estar bloqueando Va, aquí no se ve nada Un momento, all the hallway shutters ¿Eso qué significa? Creo que las ventanas estaban cerradas Voy a ver que son shutters Porque eso sí que no sé lo que son Son ventanas Todas las ventanas tenían que estar cerradas Ahí la tienes Hay algo que no cuadra ahí, señor Jesús Oh, mi música Lo siento que no te guste Pero estas vibraciones Son todo lo que necesitas escuchar ¿Y cuál es tu veneno? Orquesta Jazz No hay nada raro con mis oídos, testigo Pero sí que pasa algo con tus ojos Señora Distanín Has estado mintiendo hasta corte Ahora porque mentiría No tengo nada que esconder Verdad y verdad es todo lo que canto Mentiras dices, mentiras no son mi cosa Discrepo ¿Reconoces este objeto, señora Jesús? Son las noticias del... O sea, es el noticiario del templo Sí, ¿qué pasa con el mismo? En este noticiario Se indican las siguientes instrucciones A los monjes del templo Todas las ventanas del pasillo Deben permanecer cerradas Durante la sala de la devoción de hoy ¿De qué estás hablando, Fénix? ¡Ja, ja, ja! Me llamaba Fénix Estoy hablando de que Desde tu cámara No podrías ver a alguien En la sala del tesoro A través de esas ventanas ¡Jesús, has mentido! ¡Eso es una blasfemia! ¿Cómo va a mentir el hijo del señor? Parece ser que no ha... Que no recibiste este noticiario No lo creo No lo creo, hombre Si no lo crees Entonces, ¿por qué no lees este noticiario por ti mismo? Vamos a ver Hay algo, algo Debe de haber algo ¿Esa es tu idea de leer? No soy muy bueno en leer Curaín, hombre Normalmente le pido al resto de monjes Que me lo lean Eso no hace un poco Tus deberes como jefe monje Un poco más difícil Oh, para ya, hombre Solo... Llegué a este país Solamente hace seis... ¡Hace seis meses! Y ya es jefe monje ¡Cojones! Eso es un poco reciente, ¿no? Así que... ¿Cómo se volvió... ¿Cómo alguien que llegó hace solamente seis meses Se volvió el jefe templo del templo? No, que poco entiendes La... La... La religión... Eh... La fe en la religión no se puede mensurar... Eh... Eh... Medir en meses o en años De hecho, solo llevo... Te llevo tres meses aquí... Eh... En el curaísmo Por mí mismo Las enseñanzas de la manera sagrada Que me enseñaron Son lo que me hicieron permanecer en este país Señor Payne Usted es un mentiroso Usted vino porque aquí no hay abogados Y porque así podía ganar juicios fácilmente Y luego tengo otra cosa que decir Ese hombre vino porque creía que Se haría pasar por Jesús Y eso lo haría convertir en jefe... En jefe del templo Pero ¿Os sabéis que os digo? ¡No es Jesús! ¡Oh, que no da blasfemia! O es por el hecho de que no hay abogados Que te puedan rebatir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Phoenix... Ahí Phoenix directamente diciéndolo Señor Payne Sé cómo te sientes Las enseñanzas de... De su... De su... De su señoría O sea, de su santidad Eh... Me enseñaron a mí también Señoras y señores Os presento Al hermano idiota Y al hermano más idiota Bueno ¿Por qué el señor Payne De repente se volvió un creyente Del curaneísmo? Pero podría ser que... Eh... 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 Adistanín Tuvo un motivo Para volverse un creyente también Hmm... Señora Adistanín Ya no le voy a llamar Jesús Porque no creo que usted sea Jesús Y además Paso de que me vean... Paso de que la iglesia Venga por nosotros Usted no es Jesús Oh, qué blasfemia Realmente... Estabas en tu cámara Como programabas Eh... Que... Oh... Se me suave, hermano ¿Dónde estabas? O sea ¿No estabas en algún lugar más? Eh... Señor Grait ¿Qué sin sentido Estás diciendo ahora? De acuerdo con el testimonio Del señor Adistanín Él vio a Ali Con sus propios ojos Así que... Este sin sentido Que... Que él sugiere Que... Así que... Realmente este sin sentido Que sugiere él ¿Desde dónde podría haber visto A Blit? Eh... Bueno Ah, tiene una teoría ¿Es eso? ¿Sabes dónde estaba El señor Adistanín Cuando no estaba en su... Si no estaba en su cámara Si no estaba en su habitación Entonces... Si Adli Tuvo Que bajar las... Eh... Bajar al pasillo A través de la habitación Del tesoro Solamente habría Muy pocos sitios Desde donde Podría haber visto a Ali Tengo una teoría Su señoría Vamos a decir Que el testigo Realmente vio a Ali Ir a la habitación Del tesoro Entonces... ¿Qué entonces? La defensa propone Que este es el único sitio Donde podría haber visto A Ali Bajar por ese pasillo Aquí, ¿no? Ahí Pero si lo han sugerido antes Y ahí es donde podría estar El verdadero asesino Cierto Pero da igual Como lo mires Este es el único sitio Donde Adistanín Podría haberlo Haberlo visto Eh, señor abogado Extranjero No me diga ¿Está acusando a Jesús De ser el verdadero culpable En este caso? Sí, pero ya le he dicho Que no es Jesús Sí, su señoría Pero ya le he dicho Que no es Jesús Es un parxante de Jesús Un blasfemo Así que... Es bastante posible De que este testigo Sea el asesino ¡Oh, qué blasfemio! Además de decir Que no es Jesús Que está acusándolo De asesinado Eh, ¿cómo puede ser Tan irrespetuoso? Primero criticas A las misiones De su benevolencia Y ahora acusas Al jefe monje De asesinato Y además Está diciendo Que no es Jesús Este es el único sitio Donde el testigo Podría haberlo visto Y si él estaba allí Perfectamente Podría haber golpeado A la víctima Desde atrás Y haber movido El cuerpo A la habitación Del tesoro Eh, todo lo que Estás diciendo Es pura conjetura Y hay una cosa más ¿Recuerdas lo que he dicho En mi declaración De apertura? ¿Qué es mi declaración? Es su declaración De apertura Sí Eh, estás bromeando ¿A que sí? La llave del tesoro Que pasa De monje jefe A monje jefe ¿Qué posición mejor Si quiere robar el tesoro? No puede estar Hablando en serio Esto significa Que lo que está Acabando Que la fe Del señor Abdistanín No es nada más Que puras mentiras Diseñadas Para hacerse Con el tesoro Y también Lo de ser Jesús Exactamente Exactamente El testigo No ha estado diciendo Toda la verdad En su testimonio A esta corte Así que claramente Él Él está mintiendo No dice la madre sagrada Que digamos Nada más Que la verdad En cualquier caso No creo que sea No creo que sea Indecoroso Poner en duda Su fe Esto es ridículo No hay ningún límite Sobre lo que este abogado Va a decir Quiero decir La mentira Es una palabra muy fuerte Quizás estaba Equivocado Suficiente Suficiente Con esta rutina Tan nerviosa Fiscal Te estás avergonzando A ti mismo ¿Qué? ¿Qué ha sido eso Señora Aristarín? Señor abogado Eres de lo peor De la peor calaña Has dicho algo Que no siquiera Puedo perdonar Has puesto en entredicho Mi creencia Y de que soy Jesús La fe en el Señor Y en la madre sagrada Y nadie Nadie se sale con esa Es un rockero Lo sabía ¿Qué es esa música? Oh Dios mío Está haciendo Que mis orejas Sangren Oh Dios mío Es un rockero No pensaba Que es con Jesús Iba a ser un rockero ¿Qué es eso? Hostia Y encima Y encima Con efecto De eso De tu 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 Creo que le voy a cambiar La voz Esta música Es mi alma Fuerte a los abogados Oh, hola Soy el mensajero del reino crepuscular No lo puedes decir Venga, vamos a hacernos con este abogado mentiroso Directo al infierno Lo vamos a enviar Te está soltando mentiras Corriendo Impulideces Vamos a enviar esto abogado a la guillotina Y ahora estamos con algo completamente diferente Hemos pasado de Jesús a un rockero Esa música simplemente no me permitirá Expresar toda mi rabia Tu rabia, ¿eh? No sé si es la verdadera fuente ¿No es la verdadera fuente de tu ira que tu mentira haya sido expuesta? No, no lo entiendes Si miento Es porque, o sea Si he mentido es porque me has hecho hacerlo Todo mente por tus cosas de lanzar falsas acusaciones Lo siento Lo siento, pero como abogado me temo que ese es mi trabajo Si, los abogados son todos calaña Haciendo ruido, ruido, más ruido ¿Y qué hacen? Usar a mi compañero de aquí ¿Soy yo el que está haciendo ruido? ¿Así que quieres saber la verdad, eh? ¿Crees que puedes manejar, eh? Bien Vamos a verlo Te vas a enfrentar a mi beat brutal Sarvaje Dulces palas, eh El grito de mi alma Encontrará a este Atra... Espera ¿Haná un ujero a esta galería de cacahuete? No sé por qué dice eso, pero bueno Oh, es mejor todavía que el canto de antes ¿Se ha empezado a ganar a la corte simplemente con esa actuación? ¡Oh, tengo algo que testificar! ¡Ja, ja! ¿Estáis preparados, mis almas? Vais a escuchar este tour Esta alma sangrante diciendo la verdad ¡Ja! Es hora de despedirse por hoy Con una melodía Abogado, qué pecaminoso ¡Qué pecaminoso eres! Y este es el ritmo del rock and roll ¡Oh, yeah!